buen día gente como están bienvenidos a un videíto más para este hermoso canal el día de hoy pues traigo el progreso directamente del pantano del castillo del pantano que estamos haciendo ya saben que el día de ayer habíamos tenido unos problemas directamente con la construcción no había quedado uno de los edificios esquinados con el otro entonces pues habían dos opciones o seguirlo trabajando así o directamente remodelar eso es decir tumbar todo y volverlo a hacer entonces pues yo opté por la segunda opción que remodelé ustedes saben que yo soy perfeccionista me gusta que todo quede bien me llevo trabajo pero ya tumbé todo y lo volví a hacer todo ese edificio no lo tumbé toda la estructura sino solamente esa parte entonces pues vamos a ir allá y les voy a mostrar cómo cómo está quedando eso para que ustedes opinen la idea es que quede idéntico al castillo original y poder tener una base en ese pantano entonces no perdamos más tiempo vamos directamente allá ya saben he sacado esta mañana un videíto sobre las noticias frescas sobre las noticias nuevas que sacaron sobre el pues ya están dos bien pasar por el canal y ver ese videíto está muy bueno lo que acaban de hacer entonces vamos a ir directamente al pantalón vamos a ir al pantalón para que ustedes vean cómo va ese progreso entonces pues gente aquí estamos en la entrada ya saben por aquí hacemos un resumen rápido tenemos tenemos por aquí castillito ya va tomando esta forma gente para meterle más decoración más detalle tenemos acá lastimosamente el cuando ustedes bajan o sea cuando bajo el ambiente del pantano se pone fíjense que se oscurece si ven a mí me gustaría que estando allá arriba uno pudiera verse así así es como me gustaría porque la idea del castillo era esa pero como hemos elegido una islita pequeña como ven en el mini mapa de bosque negro pues prácticamente nos va a poner lo que es el ambiente del bosque negro no nos va a poner la ambientación del pantano como la están viendo ahorita a mí me gustaría que se diera hacia allá pero no se puede ver lo toma como hasta por acá si vamos subiendo vamos a ver hasta dónde llegan y que ha realizado eso creo que está por acá sigue siendo pantano en el pantano como ya saben siempre llueve y vamos a ver aquí ya cambia la música también cambia ahí yo creo que es desde la puerta entonces pues aquí en donde está el castillo nacemos solamente los pantanos esto es bosque negro y nos pone la música del bosque negro entonces vamos a lo que vamos aquí tenemos directamente el edificio gente ya saben ese fue el edificio que yo tumbe todo ese edificio a lo largo lo tumbe y lo jale un cubito de estos uno de estos más hacia acá es decir llegaba hasta acá y lo ojalá vamos hasta acá pero tocó tumbar pues con ahí ya lo estoy otra vez haciendo ya levanté la chimenea que fue lo que más me costó por la altura tocó meter vigas de acero para que aguante el peso ya tenemos la entrada por aquí gente esto sigue igual la puerta estaba a este lado y la pase en la esquina pues como como debe ser aquí tenemos el paso de la muralla todo bien delineado con la cimentación directamente para la pasarela esta para el pasillo y aquí ya tenemos el edificio de la cocina aquí va a ser la cocina entonces aquí ya tenemos la hoguera fíjense que mandamos vigas de acero por aquí hasta arriba y de esa esquina para poder llegar hasta allá vamos a quemar un momentico para que ustedes vean así se fijan por ahí sale el humo por acá pusimos un arco aquí metimos este detalle en las paredes esas vigas el horno lo incrustamos en la pared este sobresale afuera si señores sobresale un poquito aquí dejamos las escaleras este edificio está dividido en dos segmentos y la idea es que acá pues quedara una habitación va a quedar por acá una habitación obviamente cubriendo esta parte yo creo yo creo que en este cuadro y ya aquí sería una antesala por aquí tendremos ya un paso directamente a una de las habitaciones principales va a haber una habitación principal ahí arriba y también va a haber la habitación principal la mía la mía va a ser la de allá arriba y acá arriba voy a dejar la de mi compañero Beto la del fundador del servidor acá abajo pues iban a quedar unas habitaciones acá va a quedar una habitación con tres camas directamente para los demás entonces tenemos acá ya lo que es el paso al piso la conexión tenemos tanto por abajo de aquí como por este lado y ya se largaron lo que es las barandelas y la viga central ahí se ve el horno ahí abajo se ve el horno de piedra para lo que es el producido eso es lo que llevo hasta el momento mis amigos no llevo más vamos a continuar dándole en estos momentos a esta construcción y cuando tenga un progreso más avanzado pues lo traeré al canal yo creo que el próximo vídeo que traiga va a ser ya con esto terminado pero seguro seguro va a ser con ese edificio ya terminado bueno en ese estado si que esté en obra gris por decirlo así que esté en un estado ya terminado y ya los detalles se los damos al final gente no es más como siempre les agradezco mucho pasarse por este canal visitarme apoyarme lo que ustedes puedan siempre es bienvenido y nos vemos en una siguiente ocasión que tengan un feliz día feliz tarde feliz noche estén donde estén hasta luego